Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy no estamos jugando a Rocket League, no estamos en directo, estamos en un vídeo un poquito más fuera de lo que suelo traer, digamos, llamémoslo así, ¿no? Esto es una partida que me grabé, que es un partido que ha quedado bastante chulo, que lo hemos remontado así, ha sido un partido bastante épico y os tengo que dar un poquito de información más, explicaros una cosita de un clan de Rocket League que he creado, ¿vale? Bueno, lo primero es deciros que sí, he creado un clan de Rocket League para quien quiera unirse de la Play 4, ojo, Rocket League Playstation 4, no vale PC, no vale Xbox, no vale cualquier movida de esas, no, solo Play 4 Y va a ser un clan de una manera muy sencilla, esto es un golazo que nos mete, por cierto, es un clan que lo he hecho de una manera muy sencilla, mira, es una comunidad de Rocket League, ¿vale? Y es una comunidad de Rocket League, que la he creado yo, y la he llamado Clan Nark, ¿no? Pero se llama Clan NRK, ¿vale? Clan NRK, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente, simplemente, os vais al apartado de Comunidades y ponéis Clan NRK, ¿no? Clan NRK y, simplemente, cuando lo hayáis buscado, os unís a la comunidad y ya está, ya está, simplemente, y por esa comunidad voy a avisar de mis directos, de los partidos, de que si estoy solo necesito alguien de jugar, para que pongáis tradeos, para un montón de cosas Es una comunidad, pero que lo vamos a hacer como un clan Y luego, tengo pensado, tengo pensado que esto os lo diré en un vídeo más adelante Poner, en plan, descargarnos una aplicación que no sea WhatsApp, pero algo parecido Para hablar, ¿entendéis? Para poder, para poder hablar, en plan, todos los del clan y tal, ¿sabes? Porque tampoco quiero utilizar WhatsApp, porque ya no me mola, en plan, que nos demos todos el número y toda la movida esa, eso no, de eso yo paso Y, por ahora, es eso que os digo Y luego, dejando a un lado el apartado del clan, que por cierto, al final del vídeo os dejaré una captura de pantalla con el nombre y todo Y como es, para que vosotros sepáis donde tenéis que situaros para poder, ¿sabéis? Para poder, ¿cómo se dice? Para poder uniros a la comunidad y ya está, es pública, no hace falta que acepte invitación ni nada Pero, cuando lleguemos a los 50 miembros en la comunidad Ya hay 4 personas que se han unido, que son amigos míos, que yo se lo he dicho Cuando lleguemos a 50 miembros en la comunidad, haremos un sorteo entre todos los miembros que estén en la comunidad Entre los 50 primeros miembros, ¿vale? Solo los 50 primeros que se unan, entrarán en un sorteo que sortaré o una calcomanía universal o un centio Bueno, ya veremos lo que soltamos, pero será algo pepino, ¿vale? Vale, dejando a un lado el temita, el tema de... El tema... El clan de Rockleague viene este tema Os explico, chavales Estamos hoy a jueves Pero yo este vídeo lo subo e iré el viernes Este vídeo vosotros lo veréis el viernes por la mañana Viernes, un momentito que miro el día que sería Viernes 14 de julio, ¿vale? Entonces El viernes 14 de julio, ¿vale? Pues yo, en teoría El sábado Sábado 15 de julio Me tengo que ir Me voy de vacaciones a... Bueno, no voy de vacaciones Al pueblo y tal, ¿no? Y claro Yo no voy a... Yo no voy a jugar a la play ni nada No... Allí no... No tengo wifi No tengo nada Por lo cual estoy preparando Contenido Y... Gameplays Para que... Para que vosotros los tengáis Sabéis, todo... Todo correcto Voy a intentar hacer el máximo de... De estos posibles Para que tengáis por lo menos Tres... Vídeos al mes O... Algo así Aquí la mancada que me meto, chavales Mirad, podéis... Saberla Pero bueno Eso que os digo Y... Y pues eso era, chavales Es que... Deciros eso Intentaré traer... Estaré jugando al PC mucho Eh... Tengo... Voy a preparar unos tutoriales De los Sims 4 Y un montón de cositas Que van a estar guays Que las intentaré traer Y si no Pues me queda jugar a Clash Royale Que... A Clash Royale Yo sí que puedo jugar con vosotros Y no sé Por cierto Si a ellos apetecería Que hiciéramos un clan De Clash Royale Entre nosotros Pues bueno Estaría bastante guay Eh... Y eso Aquí el golito que metemos Que es un gol Que está bastante... Bueno Este se lo mete Y... Y esa era toda la... La información que quería que yo daros Por si me notáis inactivo O todo... O todo eso Es por lo que yo voy a intentar Hacer todo lo posible ¿Sabes? Porque... Estoy muy contento Yo estoy... Satisfecho A día de hoy Con todo... Con el boom Que hemos hecho En nada Que hemos hecho En... Diez días Hemos subido Más de... Noventa y pico personas Que eso nunca lo... Lo habíais conseguido Y... Chavales Pues bueno Aquí queda El live de hoy Que yo espero que... Que os haya molado Todo lo que he hecho Y... Y pues eso Cuando queráis Y yo voy a intentar Preparar Lo máximo posible Espero que os esté gustando Todo lo que esté por aquí Espero que veáis este vídeo Que es un vídeo bastante importante Y chavales Nos vemos en el siguiente Chao Chao Aquí tenéis la capturita De la comunidad Unidos todos los que queráis Entrar en el sorteo Chao